Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro como una madera Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes Querido, su corazón El viejo y de pelo blanco Su mirada, puro amor Ay viejo querido Ese señor de las ganas Que en las buenas y en las malas Siempre supo corresponder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas Donde había kunespère